Pero no me pueden ganar estos eh Uy que buenisimo No te pases de lanza Hello my friends Bienvenidos a el episodio numero 9 De Mario Kart Wii Grand Prix Así es chicos En el episodio pasado terminamos los 50 CC Hicimos ya por fin Todas las copas Y chicos el dia de hoy Comenzamos con una nueva saga La temporada 2 por asi decirlo Mas o menos Ya despues de haber subido el video Y que ustedes me respondieran Que querian ver despues si los 100 CC O los 150 CC Pues la gente ha votado La gente ya decidio Asi que chicos nos vamos Por los 100 CC Asi es esta serie se va a prolongar un poquito mas De lo que se planeaba en un principio Pero mira todo sea por lo que la gente pide Asi que Vamos a comenzar con los 100 CC Y con quien comenzamos Con quien abrimos Yo creo que voy a abrir con Baby Daisy Si porque no Baby Daisy yo creo que es la mas indicada Asi que Con cual abrimos Me gusta mucho esta la verdad Esta nunca la he usado La Minimoto Esta tampoco Voy a usar Mira me voy por el seguro Porque A como yo soy Quien sabe Ok entonces Vamos Vamos a ir en el mismo orden Esta vez espero no saltarme la copa platana Pero vamos a ir en el mismo orden Primero uno de arriba Luego uno de abajo Otra vez uno de arriba Y otro de abajo Y asi nos vamos a ir sucesivamente Entonces chicos Volvemos a la compa champiñon Para jugar Circuito de Luigi Pradera Mumu Barranco Ay Dios Ok disculpe por ese corte Me dio un hipo bien raro Entonces como decía Vamos con la copa champiñon Que tiene Circuito de Luigi Pradera Mumu Barranco champiñon Y Fábrica de To Así que Comenzamos con las carreras Primera carrera Circuito de Luigi Oh yeah manito Ahora si Empezamos Con la segunda temporada Bueno no se si Más bien sería como que La segunda sección De esto Así que Tres Dos Uno Oh yeah manito Oh wow wow Ok El derrape es distinto Que con los carros Ok ok Uy That was so close Espérate espérate Ok El derrape es un poco Más cerrado al inicio Ok 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 Espero que eso No se me olvide Oh shit Ok pues si chicos En el 100cc Solo se usan motocicletas Así que El tema de las motos Va a estar acompañándonos Alrededor de esta De esta sección Este de los 100cc Vuelta número 2 Vamos La verdad mira Me gustó la idea De elegir a Daisy Porque el primero En la primera pista Es de Luigi Eh no tengo a Daisy Así que hubiera estado mejor Pues elegir a Daisy Para empezar con la pista Ah cálmense Vamos empezando A ver espérate manito Yo recuerdo que esto También sirve No espérate No hay que hacerlo tanto Ok Todavía no me acostumbro Al derrape A este derrape Todavía no Uy escucho una nubia Detrás Venga Vamos baby Daisy Yo creo en ti Yo creo en ti Nenita Bien 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 Que buenos empujones Me dio el Wario Eso me ayudó Eso me ayudó bastante Bien 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 Ok Vámonos 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 Venga baby Daisy Vamos a lograr Venga baby Daisy Vamos a ganar la copa Esta copa Quería decir esta copa Pero se me fue la seve Baby Daisy Buenísima Ganó más Y nos llevamos La primer copa señores Madre en la primer carrera Excelente Que buena mano Que buena manera De empezar en la saga Ok Vamos con la siguiente carrera Segunda carrera Pradera Mumu Opino lo mismo Señorita vaca Ok Entonces Comenzó La extracción de leche El recoger Grano Y mucho plátano Y nada No sé qué Ay no sé No sé La verdad yo no sé Que se recoge en una granja No sé qué se consigue en la granja Sé que se consigue leche Por parte de la vaca Se consiguen los quesitos también ¿Qué más se consigue en una granja? ¿Ustedes han ido a una granja? ¿O conocen Lo que pasa en una granja? Yo la verdad no Yo conozco lo que siempre se dice Que nada Pues aquí están los animalitos Que ahí se Siempre se ordeñan a las vaquitas ¡Uy! Se ordeñan a las vaquitas De que ahí Este Hacen las siembras Y todo ese pedo Pero O sea Me imagino que eso es lo 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 común Pues Pero o sea En sí total ¿Qué es lo que pasará Dentro de una granja? ¿Usted sabe? Si alguien sabe Comenten Pónganlo en los comentarios Me gustaría saber Uy cuidado Ese estuvo Bien cerca Ay cuidado Señora vaca No puede ser de rápido ¿Qué? Espérate Aguántate Wario Digo tú Waluigi Ahí estamos La verdad que Sinceramente A mí sí me ha dado Mucha curiosidad En ir a una granja Sinceramente Yo no sé Qué pasa Dentro de una granja O sea No 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 me imagino yo El ambiente Que sea de vivir ahí No sé La verdad no sé O sea Estar Completamente aislado De la tecnología O no tan aislado Tal vez Eh Estar conviviendo Conviviendo Mucho con animales También Es como que ¿Cómo será esa vida? ¿Cómo será eso? Me imagino que hacen de ganar La mera millonada Porque de ahí sale todo De ahí sale que Los alimentos Las fragancias El desodorante Axel Bueno tal vez No todo ¿Cómo? Ok Bien Baby Daisy Casi llegamos No El topo El topo Casi nos mata Ok Segunda carrera ganada Wow Me 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 está sorprendiendo O sea Tiene como que La poquita intensidad Que vimos en el episodio pasado Pero tampoco tanto No Pobre Daisy Agarró un plato En el camino Oh Bueno Vamos a nos Aquí antes De que le pase algo Más Tercera carrera Barranco champiñón Ok Creo que esas caídas Son peligrosas Dos Uno Fui bueno loco Chicos No sé ustedes Pero yo creo que La última vez Que fui a un lugar Así como que Una montaña O Este En algún lugar Donde tuviese Una caída así Súper larga Yo creo que fue hace Poco menos De un año Yo recuerdo Que Uy Casi me caigo Yo recuerdo En serio Yo recuerdo Hace mucho que Hicimos un viaje No recuerdo A donde Pero teníamos Que subir Por una montaña Y si tú te asomabas A un lado De la carretera Era una caída Un abismo Nombre No tanto así como Un tipo Gran cañón O algo por el estilo Espérate Pero Si era algo Por ahí Ok El B igual Me sirve como freno Pero Mientras conduzco Me sirve como brinco Qué pedo con ese No No agarré Ahí te enfaste Es en serio De por si soy bebé ¿Por qué abusan De los bebés aquí De todo el mundo aquí? O sea Cómo se atreven A exponer a una niña A un Rayo eléctico Qué pedo En serio Qué le pasa a la mente A Nintendo Ay no Ay no Uy Estuvo cerca Ay pero por qué Uy Cerquísima Cerquísima No nos pasó nada Ni a mis platanitos Ni a mí Ay la bestia Nomás miro para abajo Y me Oye no es una caída Nada corta Hola A verte En serio Qué miedo Y asomarse por ahí A ver Asómate 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 No Venga ya no me asó Pero loco En serio No puedo hacer nada De turismo Ni nada No puedo aprovechar La ventaja De distancia Porque pasa esto Quiero asomarme Por el barranco Y pasa esto Así no me voy a poner Al video Ay qué buena Un clickbait Tony no quiero ver No No voy a poner clickbait Ya no voy a poner clickbait No va a haber clickbait Ya 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 Descuiden No se preocupen No va a haber clickbait Pero no me pueden ganar Estos Uy Qué buenísima No te pases De lanza En serio Hubo una explosión Y justo me llegó Ay no Uy güey Eso está más cerca Venga 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 No 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 Qué cerca No 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 A la torre Qué locura Se jodió al final de la carrera Vamos con la última Última carrera Fábrica de Toad Oh yeah Chicos Hace mucho Descubrí una curiosidad De esta fábrica Y no sé si ustedes se la sabían Pero se las digo en 3 2 1 Como les digo Hace poco Me enteré de una curiosidad En este juego No lo voy a hacer ahorita Bueno más bien Son dos curiosidades Una Era la que Ya ven que cuando Vas en reversa Laquito te dice No 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 Es para el otro lado Estás yendo al revés Pues No sabía Que si tú te parabas Cerca de estas De estas cosas Que aplastan Este de la fábrica Mientras el Laquito Te decía que no pasaras Así de De Al revés No sabía que las cajas Lo podían aplastar Y El pobre Laquito Se puede morir Hoy de aquí en la fábrica Eso está bien loco Y hasta Nintendo Pensó en la muerte De Laquito aquí Y luego otra cosa Que me enteré Que de hecho No me había fijado Hasta hace Cuando vi Esa Esa curiosidad Es que Me voy enterando Que aquí Las cajas normales Las ponen Ya empezaron Loco Vamos a la segunda vuelta Calmado La concha De tu madre Agárrate el cubito Como padre Y luego cobran Los malditos hijos de puta Ahí está Los cubos estos Los cubos estos Del Mario Normal Se transforman En cubos De item Aquí O sea Como que les dan Una energía especial Para que sean Esos cubos A ver Espérate Que necesito item Voy en séptimo Loco Uy Oh Shit La dorada Señores La dorada La concha Cómo pasa eso No Oye No puede ser En serio No Cómo es posible Uy Cómo es posible Haciendo 100 CC Me pasa esto No manches Cómo es posible Haciendo 100 CC Pasa esto No hombre ¿Qué pasó ahí? Ya me son acalmados Wins No Bien Sexto Tercero Bien Bien Vamos bien Vamos bien No Mario Ese era mi Uy Era plátano Me da igual Que se lleve eso Uy Cuidado Uy Pensé que me había prestado A la torre A la torre Ok Se puso de locos esto Se puso de locos Agarramos un item Cuidado Cuidado Bien Ok No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo Si podemos sobrevivir así Siempre y cuando nos lancen algo extraño Y con extraño me refiero al azul Y con azul me refiero al caparazón azul Y con el caparazón azul me refiero a desgracia total en esta carrera Por Dios soy una bebé Respeten Ay vamos por favor Algo me dice que a estos corredores A todos los corredores de la saga de Mario A todos ustedes les voy a enviar un link Y ese link los voy a enviar a Wikihau Para que sepan como reaccionar ante un bebé Que no sean agresivos Ok Si eso existe para la gente que no me crea Ok pues chicos Hemos terminado la copa champiñón Ay por fin Se acabó esta tortura señores Maldita sea Ok Wario y Waluigi acompañan O sea son los guardaespaldas ahorita De baby days Son los guardaespaldas loco Ahorita Wario y Waluigi Háganse a un lado No 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 estorben No estorben Ok Pues chicos Así es como terminamos La copa champiñón En 100cc Oh ya Que bonita es baby days Que bonita Ahí está la copa de oro Y conseguimos dos estrellas Oye que buena Estamos consiguiendo dos estrellas Que bonito No ganamos nada Ok Bueno Perfecto Muchas gracias Nintendo Pues bueno chicos Hasta aquí les vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Si fue así por favor Y si les ha gustado todo lo que me hicieron en el canal Por favor suscriban Así que si no hay más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos Y chicos para el siguiente episodio Para el siguiente episodio El episodio número 10 Continuaremos con la copa Caparazón Si es que no estoy mal Vamos a ver Estoy eligiendo así nomás porque sí Sí Sería la copa caparazón Que veríamos Gamecube Playa Chip Chip DS Kataratas de Yoshi SNES Vaya Fantasmal 2 Y Nintendo 64 Pista de Mario Así que chicos Ya saben Para el próximo episodio De la copa caparazón Y díganme en los comentarios A quién les gustaría que use Igual no importa Si repetimos O si quieren que no repitamos Pues ya sabrán Ustedes Este lo dejo En sus manos Y si no pues Yo elegiría Para la próxima Mira En la copa La copa caparazón Así que yo iría Con Koopa Troopa Así que no sé Cómo lo ven ustedes Pero bueno Chicos Como les digo Así que les voy a dejar El episodio del día de hoy Y nos vemos Para la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Subtitulado por Jnkoil